¡Es para el papá de nuestra quinceañera, le va a esa canción! Mis ojos van a contestar por mí, que no me miran, no puedes conmerecer Tienes razón, mi corazón ahora ya tiene dueña Tú eres mi opción, eres mi prioridad, contigo quiero estar mil años más Déjame ser, ese pañuelo que seca en tus lágrimas cuando estés triste Y compartiré tu alegría y también tus momentos felices Quiero que duermas en mi cama, despiertes en mi almohada, haciéndolo una y otra vez Déjame ser, tu compañero en ese largo viaje que se llama vida Quiero saber que si tienes que llegaré juntos hasta la orillera Que este amor nunca se termine, que siempre se cultive Con muchos besos y caricias, y demostrarte con hechos Que eres el amor de mi vida Deja de ser, ese pañuelo que seca en tus lágrimas cuando estés triste Y compartiré tu alegrimas cuando estés triste Y compartiré tu alegría y también tus momentos felices Quiero que duermas en mi cama, despiertes en mi almohada, haciéndolo una y otra vez Déjame ser, tu compañero en este largo viaje que se llama vida Quiero saber que si tienes que llegaré juntos hasta la orillera Que este amor nunca se termine, que siempre se cultive Con muchos besos y caricias, y demostrarte con hechos Que eres el amor de mi vida Que eres el amor de mi vida Que eres el amor de mi vida